Esta es una producción más de Terminación, Realidad Reconocible. ¡No me maten! ¡O quiero vivo! Como todos ustedes saben, mi padre me tenía alejado de sus negocios por mi propia seguridad. Y es que existe alguien que no quiere que Lamberto maneje los negocios que heredó de su padre. Uno de estos, o alguno de ellos, son traidores. El muchacho nos ha pegado de acuerdo, pero toda su organización depende de él. ¡Matémoslo! Si quieres seguir haciendo tratos con nosotros, tienes que llegar a un acuerdo con tus enemigos. O acabarlos. ¿De acuerdo? La traición no se comete nunca por ninguno, ni mucho menos el perdón. ¡De viva Lamberto Quintero! ¡Bravo! ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¡Vamos! Gracias.